Pueblito Por eso, aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor, aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Por eso, aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor, aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Quisiera gritar mi nombre y así decirlo con emoción, pero no puedo, Dios mío, ya tiene dueño su corazón. Por eso, aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor, aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Voy a pedirle al destino que él se encargue de aquel amor, aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Quisiera gritar su nombre y así decirlo con emoción, pero no puedo, Dios mío, ya tiene dueño su corazón.